Hola que tal, muy buenos días, es un gusto poder saludarle, le recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la gran puerta de México, Matamoros, Tamaulipas, en nuestras oficinas, en calle 12 y Laguna del Chairel, desde la colonia San Francisco, mi nombre es Osiel Cortés y si le parece vamos a arrancar con la información deportiva, Antonio Margarito ha pedido perdón en reiteradas ocasiones por un escándalo con el vendaje de sus puños que estuvo a punto de ponerle fin a su carrera, ahora los principales colaboradores del Pugil Mexicano han tenido que disculparse de nuevo, por otro motivo, a unos días de que el Tornado de Tijuana suba al cuadrilátero para medirse ante el filipino Manny Pacquiao, en una entrevista en video publicada en el sitio de internet Fan House, muestra a Margarito y a Brandon Ríos, ambos pupilos del entrenador Robert García, los dos parecen burlarse del entrenador de Pacquiao, Freddy Rocha, quien sufre del mal de Parkinson, antes de hacer cualquier declaración sobre la pelea por el título del super huertel, García se disculpó por el video durante una conferencia de prensa en el Cowboys Stadium, sede del combate, esto no tuvo relación alguna con la enfermedad de Freddy, Sabemos que es algo que no se le decía a nadie, dijo García, es algo personal entre la gente de Pacquiao y la de Margarito, solo quería aclarar eso, así que bueno, vamos a ver esta información. Después de casi dos años de ser considerado el villano más grande del boxeo, la pelea contra Manny Pacquiao es la oportunidad de redención para Antonio Margarito. Bueno, estoy muy contento y no me caso, darle las gracias a Dios por darme una nueva oportunidad, darle las gracias a BAPA, a la empresa de Tablan, por darme esta oportunidad y pues no la voy a desaprovechar, la verdad que estoy contento y el sábado lo voy a demostrar que estamos vigentes. No es ningún secreto la estrategia que tiene que utilizar Margarito para tratar de ganar este combate. Bueno, vamos a poner mucha presión, a tirar muchos golpes y pues a hacer lo que hicimos en el gimnasio, la estrategia que tenemos. Margarito entrenó por nueve semanas y ha estado en el peso por un par de días previo al pesaje. A pesar de esto, el mexicano no cree estar sobre entrenado. Pero no, yo no tengo ningún pretexto de que si entrené bien o que si tuvo mal el campamento como ellos, la verdad, no hay pretexto. Yo voy a ganar el sábado, ¿por qué? Porque depositó toda mi confianza en la preparación y estuvo excelente y no estoy sobre entrenado. No voy a batallar para el peso, todo está bien. Bueno, ahí veamos la información. Se está calentando esta pelea. Bueno, parte de todo lo que se está dando en la controversia para este encuentro fue lo que ayer vivieron todos los seguidores en Twitter. Sí, uno de los reconocidos comentaristas y periodistas del mundo de deporte, David Feitelson de la cadena ESPN, arremetió contra Margarito a unos días del combate por el título Super Werther del Consejo Mundial de Boxeo. El comentarista deportivo David Feitelson no solo pronostica a Manny Pacquiao como ganador, sino que critica duro al mexicano Antonio Margarito. Este miércoles en su cuenta personal de Twitter, el también conductor de la cadena ESPN, como le mencionaba, comenzó desde temprano una serie de distracciones en contra del rival del filipino, mismas que fueron contestadas inmediato por los usuarios de esta red social. Él empezó escribiendo, Y así siguió durante el resto del día. Las respuestas no hicieron esperar y poco a poco el debate fue subiendo de tono. ¿Quién acaso puede colocar a Margarito entre los mejores boxeadores mexicanos de la historia? Es un insulto, replicó el periodista. Sin embargo, los tuiteros reclamaron a Feitelson la falta de apoyo a su paisano. Ahora resulta que si digo mis verdades sobre Margarito, soy antemexicano. ¿Por qué siempre creamos esa estupidez? El periodista se soltó. Margarito está para limpiarle las botas a Chávez, lavarle el coche a Morales, servir el desayuno de Barrera y hacerle el jardín a J.M. Márquez. Bueno, a lo largo del día se siguieron dando todo este tipo de información y eso fue en lo que terminó esta controversia. ¿Por qué decimos que sí le puede ganar? Bueno, es más allá a lo mejor como él menciona, ¿no? Uno se apasiona así como en el fútbol y sea Argentina, sea Brasil, sea quien sea, uno apoya. Creemos que Margarito tiene la pegada y tiene todo para poder ganarle a Manny Pacquiao. Bueno, ya para terminar yo le recuerdo que hoy es el sorteo de la Copa América y vamos a ver cómo le va a México en este torneo tan importante que todavía no sabe si lo va a dirigir el Chepo de la Torre o alguno de su cuadro técnico. Mi nombre es Cecil Cortés, no le cambia y vamos a un corte comercial. Seguimos con más información. Gracias. 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 Gracias.